¡Suscríbete al canal! 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 4 o es lo que muchos pensamos porque los del COD ya nos tenían acostumbrados a publicar dos mapas cada temporada sin embargo en esa temporada 4 solo añadieron un mapa y pues se reservaron el mapa de DOX para la temporada 5 no se sabe si vamos a tener otro mapa aparte del de DOX yo personalmente pienso que si tendremos otro mapa aparte de este pero habrá falta esperar a que publiquen mas teasers para empezar a ver cuales otros mapas podríamos recibir y bueno de hecho nadie se esperaba que este fin de semana publicasen algo respecto a la temporada 5 porque pues aun faltan 15 dias aproximadamente para que se estrene la temporada asi que era muy temprano para ver una publicacion sobre ella por lo tanto ya estamos acostumbrados a que cada fin de semana cercano a una nueva actualizacion los del comodito empiecen a publicar filtraciones asi que es cosa de esperada que sea viernes sábado o domingo y seguramente en uno de esos dias nos empiecen a revelar mas informacion sobre tal vez las armas que tendremos o sobre los personajes del pase de batalla y tambien porque no sobre un posible nuevo mapa y bueno y nada mas para finalizar tambien aqui de fondo estaran viendo un pequeño video en el cual vemos como sera la cajita de muerte que tendran las personas que sean eliminadas por los weyes que usen el nuevo personaje legendario que va a ser uno de ghost la verdad es que la cajita esta bastante coquetona tiene como que una pantalla led de color verde y todo el asunto y bueno tambien tiene ahi una carita de un ghost dibujada asi que se me hace un muy buen detalle esta bastante chistosona y bueno asi de poquito en poquito se van a empezar a filtrar cosas sobre este personaje legendario hasta el momento no tenemos ninguna idea de cual va a ser su apariencia no se sabe si va a ser alguna apariencia que ya hemos tenido en otros ghost como en modo warfare o etc o si sera un nuevo diseño totalmente hecho para ghost mobile eso tendremos que descubrirlo como pase el tiempo pero bueno amiguito amigo basicamente eso es todo recordarles que en ese momento me encuentro en directo en trobitolandia con un sorteo de copoizazos para los espectadores ya saben que es de vital importancia tener una cuenta en trobo para poder participar tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dolar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar y en fin yo me paso a retirar coman frutas y verduras y tomen mucha mucha agua adiós y y y y y y y y Gracias.